sean muy bienvenidos al canal gracias por estar aquí la receta del día de hoy será una deliciosa sopa de frijoles mixtos con el hueso del jamón aunque en mi caso lo que voy a estar utilizando es un pedazo de jamón ahumado lo tradicional de esta sopa es que se haga con el hueso por eso es importante que utilicen un tipo de carne que tenga hueso si hacen la receta no olviden compartir con nosotros sus fotografías en nuestras redes sociales utilizando el hashtag ya más cocina guanaca y ahora como siempre los invito a que le den like a que compartan ya que se suscriban y ahora sí vamos al proceso para la sopa del hueso de jamón voy a estar utilizando esta mezcla de frijoles con vegetales así es como vienen muchos utilizan sólo el granito verde chícharo seco pero esta mezcla viene así entonces este ya viene especial para hacerla con el hueso ah y voy a estar usando papas yo no compré jamón este año pero me compré este pedazo ahumado el pedacito de la piernita del cerdo y es el que voy a estar usando por eso no lo voy a hervir tanto tanto tiempo como cuando se usa el hueso del jamón que se hierve por unas tres o cuatro horas voy a utilizar perejil y tengo unas ramitas de cilantro ahí aquí tengo una cebolla mediana y dos dientes de ajo estoy utilizando media libra de elote de grano de elote fresco congelado cebolla verde que tengo congelada tengo ahí tres zanahorias medianas el tamaño de la zanahoria se puede cortar al gusto y estoy haciendo los pedazos más grandes pero pueden utilizar cuadritos como la cebolla estoy utilizando apio y eso es todo voy a utilizar que de sazonador pueden usar el caldo de pollo que ya viene en las cajitas listo yo voy a estar utilizando esta base que es el que uso y tengo acá también de carne entonces podemos usar de pollo o de carne yo voy a usar el de carne porque es carne lo que voy a estar haciendo y sal y pimienta por ahora eso es todo si añado algo más ahí se los voy a ir mostrando pero esta es mi base para esta sopa así es que voy a empezar a cortarle un poco la carne al jamón se pueden poner entera pero yo ahora mismo prefiero cortarle un poco los trocitos la papa todavía no la he cortado porque no quiero que se me oxide en lo que preparaba el resto de los vegetales y así el resto de la carne así es que voy a empezar poniendo a hervir más o menos ocho tazas de agua se pueden saltear los ingredientes porque éste no tiene mucha grasa pero creo que hoy no lo voy a saltear así es que vámonos al proceso empiezo poniendo los vegetales lo pueden poner en el orden que quieran en realidad pues todo va a ir junto con el elote pueden poner fresco congelado no importa de lata también pueden usar vamos a poner los frijoles ya lavados y los frijoles también vienen con una bolsita de vegetales secos entonces vamos a estar agregando también esos vegetales secos es parte de los mismos vegetales que yo tengo frescos esto es para traer un paquete de de sazonador también es una bolsita chiquitica los frijoles se los si compran así el paquete lo pueden poner directo pero yo no puedo yo tengo que lavar todo cada vez que estoy escucho la voz de la abuelita detrás diciendo laven los frijoles que están sucios laven el arroz que está sucio entonces ya está como que eso ya ya viene ahí bueno voy a cortar en lo que esto se empieza a calentar voy a cortar el jamón y ahora les muestro y la papa también bueno es hora de agregar el resto de los ingredientes ponemos la papa y aquí está ya el jamón si está la pata pelada no es la pata pero y el resto del jamón este también se lo puede poner al final justo cuando ya esté cocido todo pero yo no lo voy a dejar tantas horas cocinando así es que voy a poner un poquito más de agua un poquitín y el caldo de carne y el caldo de carne solo voy a poner una cucharada nada más porque el jamón trae sal el condimento que traía también tiene sal y también yo voy a agregar un poco de sal no queremos tanta tanta sal además de que no queremos alterar mucho el sabor queremos que el sabor del hueso del del jamón digamos y así vamos se quiere salir la pata se quiere salir la pata del cerdo se quiere salir la pata del cerdo qué chistoso bueno aquí estamos después de dos horas a fuego medio bajo esto ya está listo el aroma es espectacular y el sabor ni se diga riquísimo así es que los frijoles están cocidos y ya todo ha ido absorbiendo su sabor estoy cocinando acá un arroz blanco que es con lo que lo voy a acompañar lo pueden acompañar con pan o con más vegetales le metí la cuchara de arroz a la sopa aquí he ido agregando poquito a poco más agua caliente tengo agua caliente acá en la tetera y ahí le he ido poniendo su chorrito porque los frijoles van absorbiendo agua así es que este es el tiempo de rectificar de sabor de sal y pimienta o condimentos si le están poniendo algo más de condimento y dejarlo hervir un minutito más y listo el mío ya está listo a mí me gusta cómo está de sabor así es que así lo vamos a dejar y vamos a preparar el plato de la foto bueno y así ha quedado mi presentación final me gustaría mencionar que esta sopa también se puede hacer con otro tipo de frijoles no solo con estas mezclas una de las bondades que tienen los frijoles es que se pueden utilizar de muchas maneras así es que si quiere hacer esta receta puede utilizar cualquier otro tipo de frijoles pues se pueden utilizar frijoles blancos o cualquier otro tipo de frijol que tenga un alto contenido de almidones sería lo ideal así es que eso ha sido todo por hoy gracias por ver el vídeo hasta el final y como siempre los invito a que le den like a que compartan y a que se suscriban los espero en un próximo vídeo